Son más de 10 años en que el Arcije Junín viene funcionando en una situación que nos da bastante extrañeza. Los maestros que estamos acá estamos preocupados, teniendo en consideración que esta institución se ha creado de bien social, donde los maestros quieren estar y utilizar ese local para cosas muy importantes. Pero lo malo es que ahora se han enquistado, desde la época de la señora Sonia Suta, se ha enquistado otra persona, la señora Cristina Ostolasa, que no llama a reuniones, no rinde las cuentas necesarias. Es más, ya tiene dos años ella en el poder, sin tener la vigencia de poder que la SUNARP les da. Y eso también es para nosotros algo ilógico e irregular. Lo que nosotros los maestros pedimos es, en primer lugar, que existan nuevas elecciones, que existan una cuestión democrática, porque imagínense, los maestros no tenemos dónde reunirnos. Nuestro local está sitiado por ellos. Entonces, el día de hoy estamos anunciando nosotros que vamos a tener una marcha de sacrificio prácticamente hasta por las calles y llegar hasta Arcije y solicitar que de una vez por todas se convoquen a elecciones, que se rindan las cuentas. Tú sabes que son más de 2.500 maestros que religiosamente cada fin de mes están siendo descontados. Ni siquiera van a pagar. Entonces es necesario que se deje a conocer. Nosotros estamos sitiados. Hay maestros que dicen que se van a encadenar en la puerta precisamente de la Arcije para dar que la señora de una vez convoque a él. En segundo lugar, la señora tratando de boicotear está llamando a una reunión. Si no tiene vigencia de poder, la señora no tiene autoridad para poder convocar a ninguna reunión. Pedimos nosotros de que existan nuevas elecciones. Vamos a denunciar al abogado que también nosotros habíamos convocado, habíamos presentado una medida cautelar. También nos han rechazado y pedimos nosotros, apelamos. Y dentro de esa apelación, el abogado que tenía que haber presentado en el periodo del día 13 de diciembre, lo presentó el día 16. Entonces, en contubernio con la señora, de repente, estamos prácticamente nosotros desesperados. Yo tengo acá al presidente del comité electoral, que el presidente del comité electoral solicitamos también que se continúe con esto, con estas elecciones.